KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a Lanzarrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 3 de enero de 2024. Feliz año a todos. Y por esta semana, ya saben, vamos a seguir con una edición aún más mini de Lanzarrona. Ayer no tuvimos programa, pero sí salió nuestra columna de cada fin de año. Es una columna habitual todos los fines de año. Las predicciones para el año que pasó. Una columna en la que corroboramos todas las patinadas de los brujitos, videntes y otros embusteros a los que siempre en fin de año los medios les abren las puertas, a pesar de que patinan más que televidente engañado de Willax. La columna, como siempre, llegó en exclusiva a nuestros suscriptores del Patreon, pero desde hoy ya está libre. Es de libre acceso a todo el mundo. La pueden consultar en el Patreon. En fin, con el cierre de las fiestas de fin de año, también se abre la temporada de pelear por el uso del espacio público. Y este es un tema que a veces a mucha gente le puede parecer menor, pero no lo es. No es un tema menor. Los espacios públicos son imprescindibles para crear ciudadanía, porque en los espacios públicos todos somos iguales o debemos ser iguales. Debería dar lo mismo si tienes plata o no, si consumes o no. Da lo mismo como te ves, como te vistes. Debería dar lo mismo, ¿no? Los espacios públicos son lugares, deberían ser lugares en los que la democracia se reafirme. Por eso hay tantas autoridades de tantos partidos antidemocráticos que odian los espacios públicos, porque lo que odian es al ciudadano. No quieren ciudadanos, quieren súbditos. Y en el mejor de los casos, quieren consumidores. Por eso en este programa vamos a pelear por esos espacios públicos, porque allí se encuentra el germen de la democracia. Y este fin de semana largo, el incidente más comentado en las redes, ocurrió en Tacna, en la playa El Planchón, donde un sujeto insultó y luego agredió a una mujer y a un anciano que se habían sentado bajo la sombra de unas esteras. Les gritó que, seguro si ellos eran los mismos que invaden los cerros de Tacna. El sujeto que los acosó, los intimidó grabándolos, incluso pateó en la mandíbula a un señor de más de 60 años. Este sujeto se llama Mauricio Oviedo y es hijo del exalcalde del distrito de Ilavaya, Manuel Oviedo. Tú debes ser la huevonaza que viene a invadir todos los cerros de Tacna. Sí, sí, claro. ¿No es cierto? Sí, mira. Y debes estar feliz. Ah, mira, 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 mira. ¿Y por qué este sujeto Oviedo estaba tan convencido que la playa era suya? Bueno, porque los alcaldes, colegas de su papi, permiten que se loticen las playas. Mucha gente ha construido su casa en el litoral mismo, casi algo que no debería ocurrir. Es más, en Tacna se sabe que esa playa hasta la cierran, se considera una playa privada. Recién a partir de este incidente, el alcalde ha anunciado que van a retirar esas sombrillas. En esa misma playa, otra persona destruyó las esteras que daban sombra para impedir que otras personas que querían veranear allí tengan sombra. De hecho, uno de los postes casi aplasta a un niño que estaba con una familia. Mientras tanto, en Lima, en Barranco, la municipalidad a cargo de Renovación Medieval, un partido que ha emprendido una guerra contra la felicidad en Lima, pues este municipio intentó prohibir algo que ya es una tradición que tiene casi 20 años, si no me equivoco. La fiesta en el Triangulito, en el cruce de las calles Miraflores, Mancocapa y Santa Rosa, irónicamente al lado del local del Partido Apristas. Es una fiesta organizada por los mismos vecinos, que alquilan los baños, ponen música y limpian todo cuando termina. La municipalidad anunció en las redes que la iba a prohibir, pero por suerte la gente se sentó en esta prohibición y cientos de personas, cientos de personas, tomaron el Triangulito y recibieron allí el 2024. Ahora bien, por supuesto, libertad no significa anarquía. Los espacios públicos tienen reglas, deben cuidarse y deben ser seguros. Por eso parece razonable, en principio, lo que ha anunciado la municipalidad de Chorrillos, de evaluar un aforo en agua dulce para evitar aglomeraciones en esa playa. Se estima que más de 50 mil personas visitaron este popular balneario Chorrillano en Año Nuevo y que cerca de 150 menores de edad, reporta RPP, figuraron como desaparecidos por un lapso de una hora, aunque los agentes municipales terminaron ubicándolos a todos. Además, esa jornada dejó 13 toneladas de basura, sin mencionar todos los problemas de acceso que tiene en general la Costa Verde, que es lo más hostil del mundo para los peatones y, por tanto, genera no solo aglomeraciones de gente, sino de vehículos. Colapsa el tránsito en la Costa Verde. Entonces, por todo esto, controlar el aforo no parece, en principio, mala idea, pero ojalá se haga con un mínimo de criterio y sentido común, sin disposiciones arbitrarias, y con un personal que entienda que, por encima de todo, el espacio público es un derecho y que, si ese derecho se va a restringir, pues tiene que explicarse, tiene que justificarse y tiene que restringirse de una manera justa y predecible. Ojalá no vale la pena soñar. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 3 de enero de 2024 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo la primera. O sea, Congreso y Gobierno benefician a las agroexportadoras. A ver, como ustedes saben, en todas las actividades económicas, las empresas tienen que pagar el 9% del sueldo de un trabajador como aporte para salud. Bueno, el Poder Ejecutivo promulgó este fin de semana la Ley 31969, impulsada originalmente por el fujimorismo, luego coordinada por el Congreso entero, que la aprobó con 86 votos, y que ahora mismo reduce al 6% la contribución a E-Salud por parte de las agroexportadoras. O sea, tienen corona las agroexportadoras. El 3% restante, ¿quién lo paga? Bueno, el resto de los peruanos. Según informa el periodista Esteban Salazar de La República, hasta el 2020, cuando se acuerdan, se derogó la ley agraria, las agroexportadoras pagaban 6%. Pero luego se determinó que iban a empezar a incrementarse paulatinamente hasta llegar al 9% al 2025. Este año, de hecho, les tocaba el 8%. Pero en el Congreso, bueno, se decidió que vuelvan al 6% y el gobierno lo promulgó. Esta es una modificación, ojo, que solo beneficia a 15 empresas, 15 grandes agroexportadoras, según el laboralista Fernando Cuadros, porque las pequeñas todavía seguían pagando 6%. Para agregar sal a la herida, uno de los directamente beneficiados es Fernando Sillonis, director de Más de una Agroexportadora, que publicó este fin de semana también un artículo en Perú 21 contra salud, esencialmente contra los servicios públicos de salud, sin decir que él está usando un medio de comunicación para reforzar una guerrita en la que están él y su gremio, una guerrita que acaban de ganar contra los aportes a la seguridad social. Y sin decir lo que no van a pagar, según los cálculos de Pedro Franque, son unos 400 millones de soles al año, 400 millones de soles que van a tener que ser asumidos por todos los otros peruanos. La segunda, le bajan el dedo al ruleteo. Si saben lo que es el ruleteo, no es esa leguleada que te permite iniciar el mismo proceso judicial ante distintas instancias, a ver con cuál te liga. Bueno, eso quiso hacer Patricia Benavides y la chotearon. Ayer el quinto juzgado constitucional declaró improcedente una de las acciones de amparo y medida cautelar representadas por la suspendida fiscal de la nación para que le detengan las investigaciones que le hacen en la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál fue la razón? El ruleteo, porque ella ya ha presentado otros amparos con el mismo pedido ante varios juzgados constitucionales. Qué bueno que explícitamente ya se esté señalando esta mala práctica como motivo de no admisión de algo. Una mala práctica que Patricia Benavides ha ejercido, pero así como ella, tantos. La tercera, el suegro de Aníbal Quiroga quiere que el Congreso tenga poderes para destituir a jueces y fiscales. Ya les hemos hablado de este proyecto de Roberto Queabra, otro proyecto para darle más superpoderes al Congreso. En este caso, arrogarse una facultad que es exclusiva de la Junta Nacional de Justicia. Pero se nos pasó un dato crucial. El tremendo conflicto de interés que tiene Queabra en todo esto porque resulta que su yerno es nada menos que Aníbal Quiroga, que no solo es abogado de Patricia Benavides, sino que fue parte del famoso Comité de Asesores Legales de Dina Boluarte. Realmente delirante, ¿no? ¿Se imaginan que el Congreso puede intervenir tan directamente sobre fiscales y jueces? Bueno, ya sería la consagración de la impunidad absoluta para los congresistas. El proyecto ya está listo para ser visto en la Comisión de Justicia. La cuarta, el gobierno hace la finta por el indulto a Fujimori. El viernes de la semana pasada algunos se emocionaron cuando se enteraron que el Ministerio de Justicia le había pedido al Tribunal Constitucional que les envíe el expediente sobre el indulto a Fujimori para analizarlo. Bueno, ¿por qué le estaba haciendo esto? ¿Por qué pensaba retroceder? No. Esto se hizo para hacer la finta porque hubo un pronunciamiento, recordarán, de la Corte Interamericana señalando que el Estado peruano había incurrido en desacato al haber dispuesto la liberación de Fujimori y el Perú tiene hasta el 4 de marzo para remitir un informe sobre las medidas adoptadas. Pero, ojo con algo, el gobierno está jugando al indulto de Schrödinger. Según el gobierno el indulto es hecho dentro del marco de la Corte, pero igual le vamos a responder con firmeza a la Corte. Según ellos, el indulto es válido tanto para el Tribunal Constitucional como para la Corte. O sea, la Corte le dice oye, ese indulto no me vale y el gobierno le dice no, si te vale, solo que no te has dado cuenta todavía. Eso es básicamente lo que andan diciendo en comunicados y ahora también en entrevistas. Y bueno, el ministro de justicia ha dicho que van a responder de forma categórica, pero también que respetan a la Corte. La quinta, el 2023 fue el año con más ataques a la prensa peruana en lo que va del siglo. Esto lo reveló ayer la Asociación Nacional de Periodistas en un informe que registra que el año pasado hubo 352 ataques a la libertad de prensa, casi un ataque por día, el peor año. Casi la tercera parte de estos ataques ocurrieron durante los dos primeros meses, durante el estallido social. Solo en enero hubo 102 casos de agresiones contra periodistas, especialmente de la policía, como cuando dispararon contra la pierna del fotógrafo Aldair Mejía en Puno o la detención de cuatro periodistas en San Marcos. Otro agresor constante de periodistas ha sido el alcalde provincial de Trujillo, el aún alcalde Arturo Fernández. Trujillo es la segunda ciudad con más ataques a la libertad de prensa después de Lima. Entre las agresiones también se cuentan las seis amenazas que se hicieron desde el Congreso de aprobar leyes Mordaza. Los más perseguidos hemos sido los periodistas digitales con 162 ataques. De esos, cinco han sido al equipo de la encerrona. Un caso de agresión física a Jonathan Castro por parte de la resistencia a estos inicios de año en el contexto del estallido social. Otro caso, difamación y calumnia cuando el alcalde Miraflores Carlos Canales me acusó a mí en televisión de haber hackeado a su municipalidad. Y tres casos contra Ernesto Cabral a quien tanto la municipalidad de Lima como el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no sólo se han negado de forma totalmente ilegal a entregar información que Ernesto solicitó por ley de transparencia, sino que en el caso del Comando Conjunto amenazaron con acciones legales. Y por si acaso aquí nadie es un héroe de la democracia, estamos haciendo nuestro trabajo nada más, esta es nuestra chamba, déjenos hacer nuestra chamba, tranquilos, es lo único que pedimos. Y ya la última, atentos, un millón y medio de afectados por el niño sólo por huaicos y desplazamientos. El CNPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, informó que ese millón y medio de peruanos estarán expuestos a huaicos y desplazamientos de tierras en los primeros tres meses de este año en el escenario de niño moderado, que es lo que se proyecta ahora. Las lluvias se van a concentrar en el norte del país, lo que parece que algunos pueden interpretar como una buena noticia para el resto del país, pero para el resto del Perú, pero no se confíen porque que se concentre el niño en el norte no significa que el resto esté a salvo. El jefe del CNPRED, Miguel Yamazaki, informó que las regiones más afectadas por los movimientos de masas van a ser en este orden, Cajamarca, Piura, Huánuco, La Libertad, Ancash, Cusco, Junín, Pasco, Huancavelica, Amazonas, Puno, Arequipa y Ayacucho. Este fin de semana, de hecho, ya hubo huaicos que afectaron la carretera Cañete-Yaoyos que dejó algunos buses varados antes de Año Nuevo y también en San Rafael en Huánuco. Mientras tanto, una anciana murió por los huaicos en Piura. Lima, la ciudad, Lima-Callao, no se afectaría por las lluvias asociadas al fenómeno del niño. Sí habría lluvias, pero hasta ahora los cálculos del Cenami son que no van a ser de gran proporción. El Cenami, ojo, ha señalado que se espera una lluvia de moderada a fuerte entre el 4 y el 6 de enero en la selva peruana. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista del día aquí en Mencerrona con Marcos y Fuentes. Tú ya sabes que Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad, te brinda la oportunidad a ti en Cerroner de comenzar el 2024 con un iPhone 15. Comprobe de tus dólares con el cupón Encerrona24 y participa en el sorteo a más operaciones, más oportunidades de ganar. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com. Hola, queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con nosotros. Ha sido un año duro, pero sin el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible. Queremos que sepan que cada y apeo, cada suscripción y cada compartir nos ayudó bastante. Este año hicimos cosas importantes juntos. Lanzamos nuestra web, hicimos investigaciones y ya se sumó al equipo. Y queremos que el próximo año sea mejor. Si quieres que sigamos creciendo, apóyanos con una donación o con tu suscripción al Patreon de La Encerrona. El único noticiero que te mando un abrazo. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero y nos vamos nuevamente a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, el padrino de Pedro Castillo, resulta que tiene costumbres parecidas a las de su ahijado. Sus hijos y los amigos de sus hijos están siendo beneficiados por su gobierno y para que vean hasta dónde llega la red, resulta que esto no es algo que haya revelado ningún medio, sino una ONG. Cuando los medios callan, pues las ONG son necesarias, pasa en México y pasa en Perú también. Bueno, en este caso, la ONG mexicanos contra la corrupción es la que ha destapado esto y su periodista, Iván Alamillo, nos cuenta el caso. Cuéntame un poco qué es lo que encontraron ustedes. Claro, pues mira, como un poquito de contexto, Abnos siempre ha dicho que sus hijos no tienen ningún tipo de diferencia en el gobierno, que en su gobierno no hay influyentismos ni amiguismos. sin embargo, nosotros desde el 2021 publicamos que su hijo mayor, José Raúl López-Betrán, habitaba la casa de un contratista de petróleos mexicanos en Houston. Fue una casa completamente desuntuosa, lujosa, muy grande, con una verdad que enorme, ¿no? Y durante el tiempo que el hijo del presidente vivió ahí, en la casa le pertenecía a Keith Shilling, que es un autor activo de David Hughes, ¿no? Que ha ganado cientos de millones de pesos con petróleos mexicanos. Tiempo después, lo que nosotros revelamos es que cuando el hijo del presidente viene a vivir aquí en México, después de Houston, comienza a vivir en la casa de otro contratista, por así decirlo. En este caso, el hijo del presidente, el mismo hijo, está habitando la casa de Guillermina Álvarez Cadena, que es una persona que está vinculada directamente con la directora del periódico La Fornada. Vale la pena mencionar que el periódico... ¿Cómo es que está vinculada? Guillermina Álvarez Cadena es la asistente personal de la directora de La Fornada. Y el hijo del presidente vivía en la casa de la asistenta de la directora de la periódica. Exactamente. Exactamente. El paso natural que seguimos fue ver la evolución de los contratos que ha tenido La Fornada en términos de policía oficial aquí en México. La Fornada históricamente ha sido un periódico que ha recibido mucha policía oficial incluso con los gobiernos priistas y panistas anteriores. Sin embargo, a la evolución de la fornada en este sesenio, en cuatro años recibió el doble de contratos y de dinero que había recibido en comparación con la presidencia de Enrique Peña Nieto que es el predecesor de AMLO. Con Enrique Peña Nieto de seis años la fornada había recibido 350 millones de pesos y con AMLO en cuatro años ya ha recibido más de 750 millones de pesos. Entonces, prácticamente dobrió la cantidad de contratos por policía oficial que había obtenido. Obviamente, haciendo hincapié también en que la fornada históricamente se ha considerado un medio oprimiento de izquierda que ha sido muy crítico por los gobiernos del PAN y del PRI y que, sin embargo, en este sesenio se ha convertido en el periódico oficialista por excelencia. En la jornada no ves, pues, casi no ves artículos o reportajes que critiquen o que incluyan al gobierno. Incluso, al contrario, de repente, reportajes que te dan la impresión de que lo defienden directamente. Pocolumnistas y artipulistas que, por supuesto, tampoco critican al gobierno. Y, en el colofón, la hermana, una hermana de la directora de la jornada, también ha sido candidata a diputada a la Santillaco de la Ciudad de México por Morena, que es el partido del presidente. Entonces, hay toda una manera de vínculos ahí, ¿no?, que vinculan a la jornada y a su directora con los chicos del presidente y es esta casa que habitaba encerrándonos. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piedratelo, nosotros lo regalamos, pero, si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos ya, que tenemos pling, puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana, de lunes a viernes, intenta al hoy por si acá. Si te suscribes a nosotros en el Patreon o en el YouTube Premium desde el tercer nivel, ya recibes nuestro boletín diario por WhatsApp con enlaces a las fuentes que hemos utilizado, recomendaciones de lecturas, documentos exclusivos y alertas noticiosas. Eso es todo por hoy, soy Marcos y Fuentes y esto fue una edición aún más mini de La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta mañana.